Vídeo el atún trini a L.E. Scala por Navidad. Navidad es tiempo de traiciones y una de las que se vive en el puerto de L.E. Scala, Altenporda. Girona, es la llegada cada año por estas fechas de un enorme atún, la trini. Este 2022 no ha faltado a su cita. El pez llegó a L.E. Scala por primera vez en 2015 con heridas en la aleta dorsal. El lomo y la mandíbula siguiendo los barcos pesqueros que volvían a puerto. Allí, los pescadores la alimentaron. Desde entonces, cada año, menos en el 2019, ha pasado algunos días de invierno en el puerto. Convirtiéndose en una atracción. Los pescadores que la alimentaron el primer año que llegó le pusieron trini porque es el nombre de la secretaria de la cofradía de pescadores. Trinidad Agúndez. El animal presenta unas marcas que sirvieron para que se le reconozca cada año que llega. Los expertos estiman que pesa unos 100 kilos y tiene una edad aproximada de unos 13 años. La historia del atún que siempre vuelve al mismo sitio y que se deja ver y alimentar atrae a numerosos curiosos. Se va alrededor de Navidad, cuando suelen empezar la veda y ya no hay mucho movimiento al puerto.